Adelante con el reporte de seguridad, muy buenos días. Muy buenos días, José, y de Victoria de Luz Noticias, pues un niño de dos años de edad resultó intoxicado por ingesta de droga, esto durante la tarde-noche de ayer, José, aquí en la capital sinaloense. Fue alrededor de las siete de la tarde, José, cuando los médicos del hospital pediátrico fueron informados a las autoridades que había ingresado un menor de dos años que presuntamente había consumido droga de manera accidental. El menor fue identificado como Santiel, de dos años, que es vecino de la comunidad de las Harinitas de la Sindicatura de El Dorado. De acuerdo a la información que fue proporcionada por los mismos padres, es que ellos estaban conviviendo en dicha comunidad cuando el niño tomó un tipo de sobrecito que estaba en el suelo y al metérselo a la boca comenzó a sentirse mal. Los padres, al percatarse la situación del menor, rápidamente lo colocaron en un vehículo particular que lo trasladó hasta la capital sinaloense para ser ingresado al hospital pediátrico. Ahí el personal médico logró confirmar que tenía síntomas de intoxicación por droga, por lo cual fue informada a las autoridades para que realizaran las investigaciones correspondientes. Fue el personal de la Fiscalía del Estado de Sinaloa quien acudió al nosocomio, José, para realizar lo que es la averiguación previa y establecer cómo el menor había agarrado esa bolsita que al parecer estaba tirada sobre la calle. Esa es la información, José. Muchas gracias, Luis Gerardo. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días.